Cerrando sobre el tema del INE y preguntarles sus opiniones sobre otras cosas, si me permiten. El cartón es brutal, lo publica Hernández en La Jornada, plan de austeridad, y se ve a los que serían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en una comilona, con vino y toda la cosa, sentados a la mesa juntos, y dice Lorenzo Córdoba, nos parece muy bien dejar de gastar en cosas superfluas, como eso de organizar elecciones. Madrazo de Hernández en La Jornada, tanto a Ciro Murayama como a Lorenzo Córdoba, pero no falta, no falta el desagradable sketch de Carlos Loret de Mola y Broso, en Latinus sobre este tema. Escuchen lo que dicen los grandes líderes de opinión, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, quien le da vida a Broso. ¿Tú vas a votar en esa cosa? ¡No! ¡No! Por la parte, no sabemos si va a haber consulta, no sabemos cómo se va a organizar la consulta, pero ya sabemos el resultado de la consulta. ¡Exacto! ¡Va a ganar el presidente! ¡Claro! ¡Mira! Por eso dices no, porque está bien. Yo de esta farsa no participo. Está bien, yo no tengo madre, está bien, pero me acuerdo de ella. Bueno, ¿vas a participar en esta cosa? ¿Vas a votar en esta cosa? Pregunta Loret de Mola. Lo importante es que son los grandes comunicadores de México, los que tienen los micrófonos, las cámaras, en este México lindo y querido, pero que quedan exhibidos también porque son los que están en contra de la transformación de nuestro país. Bueno. ¡Gracias!